Música Dos cosas, dos cosas Entonces, ideas concretas, que hallamos en los centros, como trabajar los centros Primero el proyecto real de este año, el proyecto Intercentros Trabajando en tutorías y como algo fundamental las charlas, talleres con las familias La escuela de padres, charlas, más que charlas, algún tipo de curso, que también no funciona Si, igual hay que... Si, pregunto a los tutores, ¿no es importante que el profesorado sepa cómo funciona esto? Claro Yo voy a abrir la MUDE, voy a dar la charla a la familia Sí, señor Sí, señor No creo en la escuela de padres, que además los llamas de padres, que no está aquí Una formación conjunta, familia y profesor Si no sabe su papá y su mamá entrar en MUDE, saben ello El niño y la niña le enseñarán a entrar Aquí se trata de aprender en comunidad Pero esto yo creo que forma parte también de lo que es la formación en competencia digital Que forma parte del currículo, que debería estar integrado en el currículo Y una de las dimensiones importantísimas de la competencia digital Es el uso de las redes sociales con fines de comunicación, con fines de aprendizaje Y también para proyectar la propia identidad digital Yo he comentado en un grupo por ahí, que un indicador de que suele haber dificultades de relación social con algunos alumnos o alumnas Es que no estén presentes en redes sociales Una persona que no está en 20 en los cursos pequeños de la ESO O no está en Facebook en un bachillerato, es que le pasa algo Esto debe ser evaluado, debe estar en el currículo ¿En asignaturas o en acción tutorial? Sí, pues yo creo que debe estar integrado en todas las áreas Por supuesto que es transversal Propuestas, más propuestas de ahí En el caso de Ricardo, lo han trabajado desde Tutoria En el caso de Estrella, con proyectos de Centro Y en nuestro caso, con un proyecto de Educidad Digital del Poder Intentar extender una red de padres que conozcan lo que se hace en las redes sociales Las ventajas, los peligros De una manera relativamente sencilla Para que podamos oslayar la brecha digital de alguna manera O sea, boca a boca si hace falta Porque hay mucha gente que jamás va a entrar a un curso ni en Google ni nada O sea, ni va a descargarse un documento para leérselo Entonces hay que buscar la manera de trabajar en red entre iguales Esa es mi opinión No me siento capaz de dar un curso a nadie Es decir, yo me tendré que formar yo Y será, y nos lo tenemos toda una responsabilidad Yo creo que el orden es formar a los educadores en primer lugar Porque si los que estamos aquí, que somos todos personas muy interesados en TIC En mayor o menor medida avanzados Pero bueno, ahí estamos Y yo no me siento capaz de hablar de esto a unos padres Porque se me escaparía, me preguntarían cosas que yo no sabría Entonces, primero tendríamos que formarnos nosotros Evidentemente los padres y los alumnos a la vez Yo me imagino que de aquí a unos años evolucionará la cosa Porque cuando nuestros alumnos sean padres, ellos ya lo han vivido Ya han estado en redes Pero, imagínate, a nuestra edad ¿Cuántos amigos tenéis que no están en ninguna red? No saben, o sea, es como no hay... Sí, le pasan cosas horribles, pero siempre les pasan a los demás Como cualquier otro campo Vamos a presentar dos cosas Una, el site Esa es la dirección Hay mucha información Para trabajar en el aula, para trabajar con las familias Esto va a ir creciendo y si alguien quiere colaborar Y quiere participar y quiere ir metiendo más cosas Esto lo abrimos y... Es la segunda parte Si estáis interesados en trabajar la identidad digital Queremos hacer como una especie de grupo estable de trabajo Y trabajar con el site Hay un grupo de Digo Con marcadores Que alguno igual ya lo conocéis ¿Eh? En donde se están A ver si encontramos alguna información La guardamos ahí Y nuestra idea sería darle continuidad ¿Eh? Ir viendo formas de trabajo Aquí tenéis las actividades de aula Algunas dinámicas Una, la dinámica que hemos creado aquí Otras dinámicas más que no nos daba tiempo Actividades más sencillas Hay actividades mucho más sencillas Donde dividiréis, ponéis un vídeo Los vídeos están ya seleccionados Para trabajar el ciberbullying Los separáis por grupos Preguntas, dinámica Le echáis una ojeada El trivial Simplemente hay un trivial en internet El trivial de la privacidad Y te puede servir para trabajar con los chavales Todos estos temas de forma sencilla Bueno, le echáis un poquito El proyecto de redes